Bueno, y aquí estamos con la profesora Ila Rinaldi. Hola, linda. Hola, Norla. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bien, bien. Todo en orden. Bueno, hoy tenemos... Almohadón. Almohadón. Y un lindo color, ¿no? Capitón y hogar. Sí. Hermoso, hermoso. Color naranja. Bien, bien dadita, ¿no? Y de un punto sacamos dos puntos. ¿Ah, sí? Sí, en el centro es diferente. Que el de los costaditos. Así que de uno mismo sacamos dos puntos. Buenísimo. Bárbaro, te escuchamos, linda. Muchas gracias. Buenos días, señoras. Bueno, como siempre, tenemos el esquema que queda aquí. Para explicarlo, bueno, es de 10 centímetros. Trabajamos con regla de 3 centímetros, ¿sí? Y tenemos una diferencia en separación de 8 centímetros. Por más que se vean dos cuadrados, es simplemente 8 centímetros. Aquí queda el esquema. Con 70 centímetros de tela lo logramos. Vamos a trabajar día 4. Así como lo tenemos marcadito. Salimos del punto número 1, como siempre, hacemos una puntada y rematamos. Hacemos una puntada en el 2, en el 3, que ya este punto es muy conocido. Pasamos al 4. En el 4, volvemos, como digo siempre, al número 1. Siempre con buen hilo. Si es doble es mejor. Recuerden siempre que esto lo ponemos en lavarropa y no se nos tiene que desarmar. Bueno, aquí nosotros vamos a tener los 4 pétalitos. Vamos a tomar 2. Y con la aguja vamos a rematar. Vamos a hacer una puntada, otra puntadita y rematamos. Denle ustedes muchas más puntaditas y así lo van a lograr. Los 4 exactamente igual. Aquí ya tenemos otro armadito, que nos va a quedar así. De esta manera nos tienen que quedar los 4. Bien tomado. Todas las partes se hacen igual. El del centro también. Se trabaja de la misma manera. Así como lo decimos en el esquema. ¿Qué es lo que hago para hacer los de los costados? No el del centro. Voy a tomar los pétalos, los coso, y aquí en el centro voy a poner guata, o vellón, lo que cada uno tenga, para poder hacer el botón. Que el botón me quede bien gordito. ¿Sí? Primero coso los 3 primeros y luego tomo con puntaditas para poder cerrar este el siguiente. ¿Sí? Recuerden que nos quedan de a 2 pétalos en los costados, que esos son para después nosotros poder hacer las tablas que vemos en el costado de los terminados. Costado, centro, y también para poderlo coser y que nos quede prolijo. Esta sería la manera que yo voy a coser para que me queden todos los botones. Ahí me van a quedar los botones. Y lo que digo, esto lo llevo hacia adentro, pongo alfilercitos y el vano en todos los costaditos para después poder tener las tablitas que se van a ir formando. ¿Sí? Esta es una parte. Ahora, para el central. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para el central? Yo lo voy a tener así, de esta manera. Voy a agarrar los triangulitos que tengo, parecen rombitos, y voy a tirar de todos y voy a sacar todas las partecitas que estaban hacia adentro, hacia afuera. ¿Por qué necesito esto? Yo necesito para poder armar mi flor central. De esta manera lo hago. Primero, tomo el de adelante con el de atrás. Esto lo voy a llevar. Ahí, bien ahí. Y luego tomo el de los costados. Es indistinto. Podemos tomar cualquiera. El de la derecha o el de la izquierda. Cruzamos. Y ahí nosotros vamos a formar lo que es la flor. ¿Sí? Aquí rematamos, como siempre, tomamos dos. Tratamos de tomar los de abajo también. Y ahí nosotros tenemos la florcita central armada. ¿Sí? Del otro lado me va a quedar así. ¿Qué significa esto? Que yo, para poder armar las tablas, voy a volver a hacer lo mismo. Por las líneas que tengo, voy a doblar, voy a poner alfilercitas. Ahí. En uno y en el otro lado. ¿Sí? Y de esta manera vamos a ir cosiendo. Tenemos otro acá ya preparadito. Vamos a ir cosiendo con puntadas. Con puntadas rectas, con puntaditas que tomen los dos. Las dos partes para poder formar bien estas tablas. Es muy importante las tablas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a armar mi almohadón, se me van a ir para cualquier lado. Y el día que yo lo quiera lavar, no lo voy a poder volver a armar. Es muy importante siempre dar todas estas puntadas. Que esto me quede así. En todo el almohadón. Completo. Aquí tenemos algo terminadito como para que puedan ver. Esto quedaron como botones y esto es con flor central. Puedo colocar una perlita, puedo colocarle varias de colores, sin color, sin naranja, en lo que sea. Y quiero mostrarle de nuevo atrás. Tengo que tener todo muy bien sujeto. ¿Por qué? Después voy a poner las dos partes del almohadón. Voy a hacer derecho con derecho. La otra tela. Y esto me va a quedar muy bien tomado. Recuerden siempre, lo que yo tengo que hacer es coser todas las tablas para que el almohadón me quede perfecto. Así que con un mismo punto, ya sacamos dos puntos diferentes. ¿Sí? Este punto lo puedo invertir, lo puedo pasar uno sí y uno no. Podemos ir dando tantas vueltas como querramos. Con el mismo punto. Precioso realmente. Sacamos dos. Este es el centro. Ese es el centro. Así. También pudimos invertir. Claro. Con el botón en el centro y hacer todas florcitas. Y hacer todas florcitas. De este punto salen muchísimas. Precioso, precioso. Es increíble. Tirabas y se desarmaba. Exactamente. Yo digo, ¿qué está haciendo? Porque parecía lo mismo de antes. No. Y sin embargo quedó esto. De un lado tomamos para poder poner el vellón o guata, lo que tengamos. Y el otro lo damos vuelta. Precioso. Del frente lo sacamos y formamos una flor. Qué puntos hermosos. Cuántas cosas lindas que se pueden hacer en Capitone realmente. Sí. Muy bonitas. Son puntos muy lindos y muy creativos. Muy creativos. Se sienta y puede crear. Sí, ya lo creo. Bueno, gracias, Hilda. No, gracias a usted. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, Hilda. Muchas gracias. Bueno, y ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos va a enseñar a hacer manzanas en carta pesta.